Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia en este programa. Rodicio Costanera Norte, único por nuestro sistema Aspeto Corrido, Parque y Vista al Río. Contamos con espacios privados para eventos sociales y corporativos. Conozca nuestras promociones al 4788-5405 o vía e-mail info arroba rodicio costanera punto com punto ar. Fría, comida rica, todos los días. Hijos de Omar Cobian, te invitan a vivir una experiencia única en las salas de juegos y casinos OXA, Defederación, Chajarí y otras cinco ciudades de Entre Ríos, con sus ruletas electrónicas, máquinas tragamonedas, shows en vivo y gastronomía de nivel. En el corazón de las termas podrás disfrutar en familia de sus parques acuáticos, toboganes de agua y pileta de olas. Ingresá a www.oc-mediosa.com y encontrá toda la información de nuestras salas. Próximamente, el añorado proyecto del Hotel Casino Federación será una realidad. Visita el casino con sus ruletas electrónicas, las termas y el parque acuático con sus toboganes. Federación. Descanso y entretenimiento asegurado en Entre Ríos. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Mano a mano con Carlos Fernando Navarro Montoya. Un programa con las grandes voces del fútbol, toda la actualidad y buena música. Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil vengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en mano a mano por Conexión Abierta Un programa de fútbol Un lugar donde intentamos hablar del juego Como siempre aquí, Nicolás Álvarez Con nosotros Muy buenos días, Nicolás Buena mañana, mano a mano Ahí nos estamos dando la mano Bueno, un placer, Nicolás El placer es mío Una semana que comienza Con todo lo que implica Acercarnos al Mundial Esta noche En esta vorágine Premio Mundialista No podemos obviar que se sortea La siguiente fase De la Copa Libertadores de América Los octobos de final A quién le tocará boca Con quién jugará River Y los otros equipos Que por supuesto están Porque hay varios equipos argentinos En lo que es La verdadera Copa Libertadores Bueno, yo creo que la Copa Libertadores Es toda Sí, pero empieza ahora Lo que pasa es que, claro Ahora empieza El camino en el cual Empiezan a quedar afuera del mismo, ¿no? Claro Como me decías Con quién juega boca Y con quién juega River Pueden jugar entre los dos Pueden jugar juntos Se puede reeditar el superclásico A mí me encantaría Bueno A mí me encantaría Que jueguen boca arriba Sería para el fútbol argentino Algo extraordinario Lo que pasa es que Uno se queda y el otro sigue Bueno Pero es una eliminatoria Fantástica Es una eliminatoria Creo que Como no puede Armarse otra Más allá de que Hay muy buenos equipos En la Copa Libertadores Sí, claro Ahora cambió la modalidad Porque fíjate Que hace un par de años Jugaron la final Del Sartamen Continental Dos equipos de Brasil Que no pasa más Porque no pueden llegar A la final Dos equipos del mismo país No, ahora se eliminan Lo que no tengo claro Nicolás Ayúdame a desaznarme Se va a jugar Como tradicionalmente Se juega Un partido En cada país O en cada cancha Respectiva O hay una final única Como se hace en Europa Vos estás hablando De la final De la final Sí Por lo que yo recuerdo Yo estuve el año pasado En el estadio de Lanús Y hablé con Gonzalo Belloso Con él Que forma parte de Conmebol Y dijo que a partir Del 2019 La final En un estadio de Signar En una ciudad Suponete Juegan Boca Peñarol La final de la Copa Libertadores Del año que viene Estoy poniendo un ejemplo Ficticio Y la final Se juega en Caracas Venezuela Partido único Sí, partido único Yo creo A ver Es bueno esto De intentar mejorar Lo que hay Pero yo creo Que nunca se deben Pero se está copiando El modelo de Europa Se deben vulnerar Las tradiciones Y América no es Europa Y claro Por más que A ver Es tan saludable Y tan higiénico Cada vez que vemos Algún espectáculo Que tiene que ver Con el fútbol europeo Pero bueno Hay Cuestiones que no Que no son parecidas Y entonces En nuestro continente Por ahí Armar una final En un país Lejano Conlleva Un problema Un gran problema Que es el traslado Porque las distancias Son más largas Los viajes Son más costosos Todo es más complicado La infraestructura Por ahí No es la Obviamente No es la misma Entonces Yo no sé Si Si es Si es lo adecuado Vamos a utilizar A mí no me parece Lo Lo más correcto Teniendo en cuenta Estas particularidades Que vos contás Si uno compara El estadio El Real Madrid En Europa En España Precisamente Con cualquiera De Sudamérica Y creo que estamos Y creo que estamos muy lejos Si pongo el ejemplo De Madrid Podríamos poner Otros ejemplos También Y le damos la bienvenida A Tucumán En Salotín Atlético En Primera Ahora San Martín Que linda plaza Que es Tucumán Para el fútbol Hermosa plaza Se va a reeditar El clásico tucumano Después de 37 años Así que Bienvenidos a San Martín Y Tucumán Le ganó A un muy buen equipo Que también es Sarmiento de Junín Pero le ganó Claramente Ayer vi el partido En 5 minutos Ya estaba ganando 2 a 0 Ya estaba liquidada La serie Y fue Evidentemente superior Así que Ya tenemos En Primera División Un clásico Hermoso Como es el Begrano Tallere Como lo es el Rosario Newell Colón Unión Para hablar de esos clásicos Del interior del país Que bueno Están llegando nuevamente A Primera División Y además siempre El anhelo De los periodistas De quien te habla En particular Y a los amigos Es justamente Por viajar Con River Con Boca Que lindo Un San Martín De Tucumán River Por ejemplo Un Atlético De Tucumán Boca Si excepcional Excepcional Yo creo que Con esto De federalizar El fútbol Es siempre Bienvenido Que se den Este tipo De eventos Vos sabés Que tengo La noticia Si a ver Nicolás Que Marcelo Bielsa Está muy cerca De firmar Como Head Coach Como entrenador Principal Del Leeds United De Inglaterra Mira vos Adelanto De mano a mano En conexión abierta Con Navarro Montosa Que trae la noticia Si Están muy avanzadas Las conversaciones Muy muy avanzadas Con el Leeds Con el Leeds Unite Si Un equipo De mucha tradición En Inglaterra Que ahora Está en lo que es La First Division Que es la segunda división En Inglaterra Pero bueno Marcelo Evidentemente Es Alguien con un prestigio Muy grande Sus últimas experiencias No han sido buenas Pero esto No lo califica En absoluto Porque Los entrenadores Tenemos esta particularidad Que a veces Los resultados Son tiranos Si son injustos Con nosotros Si no Uno no puede Plasmar su idea Ni su proyecto Una pena Yo no estoy de acuerdo Con la filosofía Y con el pensamiento De él Por supuesto Que lo respeto Pero no lo comparto Y Que haya dirigido Equipos que no son Importantes En último tiempo Con mucho respeto Por el equipo Que por el Bilbao Dirigió en España Justamente por el Lille En Francia Pero digo Él me parece Que tiene todas las condiciones Como para dirigir A los mejores equipos Del mundo Él tiene que elegir Simplemente Si en la Argentina Va a dirigir a Boca O a River Si en España Lo va a hacer con el Real O el Barcelona Me parece que él tiene Las capacidades Para dirigir A los mejores equipos Del mundo Y se empecinan A agarrar estos equipos Una pena Si Es verdad Pero Los grandes equipos Del mundo Del mundo Perdón A veces los espacios No se generan Nicolás Entonces claro Él quiere dirigir ¿No? Entonces Muchas veces Elige continuar Ese trabajo Él podría volver Al país Para dirigir A Newell Por ejemplo Si Es verdad La dosis de prestigio Que le daría El fútbol argentino Bielsa Nuevamente en el país Dirigiendo a Newell Como lo fue Hasta no hace mucho tiempo El Tata Martino Si por supuesto Que está haciendo Una gran alea En Atlanta En la MLS Tenemos entrenadores De prestigio Eduardo Berizzo Acaba De firmar su contrato Con el Atlético De Bilbao Con el Atlético Como dicen ellos Le tengo mucha fe a Cooper Con Egipto Que Puker Cooper es un embajador Notable del fútbol argentino Que no fue Del todo reconocido Porque no dirigió Aquí en la Argentina A Boca y a River Y además Porque No salió campeón Exactamente Si te parece Nicolás Vamos a Presentar a Ariel Ortega Con Todos nuestros acompañantes Es un placer Rodicio Costanera Norte Único por nuestro sistema Aspecto corrido Parque Y vista al río Contamos con espacios privados Para eventos sociales Y corporativos Conozca nuestras promociones Al 4788-5405 O vía email Info Arroba Rodicio Costanera Punto Friar Son 70 Camiserías Comida rica Todos los días Friar Siempre cerca Tú ya está Con salchichas Hamburguesas Y todo lo que te gusta Comida rica Todos los días Compartiendo con amigos Disfrutando En familia Friar Comida rica Todos los días Friar Hijos de Omar Cobian Te invitan a vivir Una experiencia única En las salas de juegos Y casinos OXA De Federación Chajarí Y otras 5 ciudades De Entre Ríos Con sus ruletas electrónicas Máquinas tragamonedas Shows en vivo Y gastronomía de nivel En el corazón De las termas Podrás disfrutar En familia De sus parques acuáticos Toboganes de agua Y pileta de olas Ingresá a www.oc-mediosa.com Y encontrá Toda la información De nuestras salas Próximamente El añorado Proyecto del Hotel Casino Federación Será una realidad Visita el casino Con sus ruletas electrónicas Las termas Y el parque acuático Con sus toboganes Federación Descanso y entretenimiento Asegurado En Entre Ríos ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto Que siempre soñé Viajar a conocer El país de mis abuelos Disfrutar la primera noche En mi propia casa Abrir las cortinas De mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Comunicate al 4300 9470 O seguinos en Twitter Arroba Navarro Montoya Bueno, ya estamos al aire Nuevamente en mano a mano Aquí por Conexión Abierta Y tengo el enorme placer De darle la bienvenida A un rival de toda la vida Pero a alguien que admiro Muchísimo Hola Ariel ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola Fernando Buen día Bueno, un gusto Hablar con vos Y gracias por llamar No, por favor Gracias por atenderme Ariel Ariel Ortega Está con nosotros Sí, sí Ariel Ortega El burrito Pocos jugaron Nicolás A la pelota como él Muy pocos Muy pocos tuvieron El freno que tenía él Yo siempre lo comparo A Diego y a Messi En ese sentido Y siempre fue un placer Enfrentarlo Y ahora está En su nueva faceta En su nueva vida Ariel, ¿estás por ir al club? Contame Sí, bueno Gracias a Dios Tengo la posibilidad De seguir involucrado En el fútbol En lo que a mí me gusta Y en el lugar donde Es mi lugar en el mundo Que es River Play Así que tengo la posibilidad De estar ahí Con los chicos De la pensión Junto a Juanjo Borrelli La verdad que Me encanta Porque, bueno Los chicos Te enseñan muchas cosas Tienen la cosa más linda Que es la vida Que es la simpleza Y la verdad que Cada día que voy Vengo lleno Lleno el alma Porque, bueno Son tan lindos Que por ahí Cuando Le enseñás algo O le corregís Algún Algún error Que ellos tienen Vienen el lunes Después de haber jugado Y te dicen Gracias por lo que Lo que Lo que me dijiste Me sirvió Y la verdad que Esas cosas Te llenan el alma Y la verdad que Es muy lindo Ariel, ¿vos estás con Juanjo? A quien te pido Que le mandes un abrazo A quien quiero mucho también ¿Estás con una división En específico O trabajás más individualmente Con los futbolistas? No, el que está En una categoría Es Juanjo La verdad que Es un gusto Trabajar con él Porque, bueno La verdad que Tiene una idea De juego Que es muy lindo Él está en una categoría Que lo hace jugar Muy lindo a los chicos Y los chicos Lo aprecian Lo quieren un montón Y eso Y eso es muy lindo Y yo aprendo mucho de él Porque bueno Desde hace bastante tiempo Está en una categoría Y manejar una categoría En inferiores Hoy por hoy La verdad que Es muy difícil Y yo estoy trabajando Junto a él En trabajo específico De definición De centro De patear al arco Lo más lindo Que tiene el fútbol Tener un arquero A los 15 años Y patear al arco Claro Está digamos En el área De tecnificación individual Exactamente Sí, sí Es eso Qué bueno Qué bueno para los chicos Qué bueno Lo que hace River De tener a A los futbolistas Que hicieron grande Al club De recuperar a los ídolos Sí, trabajando día a día Aparte Qué bueno Qué bueno Ariel Que tengas ese deseo De enseñar Porque vos sabés que Nosotros los futbolistas A través de nuestra experiencia Nos nutrimos De vivencias Pero después Es difícil transmitirlo Y qué bueno Que Que tengas esa capacidad De estar en el día a día Sí No es fácil Porque bueno No es fácil De verdad Yo tuve la posibilidad De estar casi dos años También en la reserva Junto al Chapa Zapata A Luis y Villalba Y la verdad Estar con chicos Ponerle 18, 19 años Ya es un poco más difícil Porque bueno Tienen otro carácter Y yo soy una persona Muy impulsiva Y la verdad Que me costó mucho Yo creo que Se me hace mucho más fácil Por ahora Estar con chicos Más chicos Porque bueno Sinceramente Son más nobles Y tienen otro pensamiento Y la verdad Que uno trata De guiarlo Y de corregirlo Más que nada Que se yo Por ahí Como ponen el cuerpo Por ahí uno tuvo La experiencia De jugar bastante Al fútbol Y bueno En los errores Que cometió Y tener la posibilidad A esta edad De tener a alguien Que más o menos Te corrija Yo seguramente Hubiese mejorado Si hubiese tenido A ponerle a A Bielsa Un chico de River Que son crack Pero son nenes Son nenes Que tienen que cumplir eso La vivencia De ser nene De ser amistad De disfrutar el fútbol Porque bueno Después se le vienen Las presiones feas Y eso no sirve Creo que lo más lindo Que tiene un jugador De fútbol Es eso Disfrutar adentro de la cabeza Patear al arco Tirar centro Que alguien venga Que corrija Y es eso Uno trata De brindarle cariño Porque bueno Yo estuve En la pensión de River También hice lo que es El desarraigo De estar sin tu mamá Sin tu papá Sin tus hermanos Y eso nadie lo ve Ellos quieren que a los 12 años Sea Messi Sea Tevez Sea Riquelme Sea No sé El Piti Martínez Y no es así Hay muchas cosas Que uno vive Con 12 años Y uno que normalmente Ha vivido eso Trata de Viviarlo más por ahí Que bueno Que bueno Ariel Que los contengas No solo que los Corrijas Sino que los contengas Porque Claro Vos viviste todo eso Porque vos viniste muy chico Desde muy lejos Te alejaste de tu círculo familiar En pos de un sueño Y todas estas cosas Más allá de que los chicos Han cambiado Vos bien lo dijiste Al principio De la nota Pero que bueno Que vos puedas Aconsejarles Porque vos si que viviste Y sufriste Porque el sufrimiento Es parte de nuestra carrera ¿No? Totalmente Yo creo que bueno Eso es lo que uno elige Cuando tiene Yo O sea Muchas veces te dicen No pero perdiste Lo mejor De tu edad Del viaje de quinto año Tus amigos No sinceramente Yo no perdí nada Porque yo lo que quería Era esto Jugar en River Jugar en la selección Argentina Y la verdad que eso Y estoy orgulloso Y bueno Es lo que Es lo que más daba La vida Pero bueno La pensión del 91 No es la misma pensión De ahora Yo creo que ahora Está mucho mejor Están los chicos Como se merece de estar Con psicólogos Con Bueno Nutricionistas Claro Exactamente Comer bien Y todo lo que necesita Un jugador de fútbol Para que cuando esté En la primera Llegue bien Pero bueno Hay muchas cosas Que hay para mejorar Para corregir Y que Que River lo está haciendo Así que la verdad Que eso Eso me pone contento Y ver a los chicos contentos Que pasean el arco Y no quieren terminar El entramiento Y la verdad que eso Eso es muy lindo Ariel es un gusto Estamos charlando En conexión abierta Con Ariel Ortega En el programa De Carlos Fernando Navarro Montoya Se nos viene el mundial ¿Qué significó Para vos Siendo tan jovencito Y tan querido Por la gente del fútbol Porque yo creo Que excedés La camiseta River Sos un tipo Tan querido Como Claudio Paul Canilla ¿Qué significó Para vos En aquel mundial 94 Haber compartido La habitación Con Diego Maradona? Y estar en la selección Argentina Para un jugador De fútbol O en cualquier selección Creo que es un orgullo Un honor Vestir la camiseta De Argentina Yo con 19 20 años Estuve la par De en ese momento En el 94 Junto a Maradona Chamón Valvo Batistuta Canigia Que en ese momento Eran Los máximos Exponentes Del fútbol mundial En Europa Y la verdad Que yo Era chico Y estar en ese grupo Fue Y gracias al Coco Basile Que me dio la posibilidad De estar con ellos Fue un honor Para mí fue un honor Es lo máximo Ariel En esto De prepararte Vos te visualizas Más adelante O sea Esta etapa Que estás viviendo Es una preparación Para expandirte En tu carrera Como formador ¿Cómo visualizas tu futuro Y más adelante Empezó como entrenador Pero terminó trabajando Con los juveniles Con un espíritu amateur El del gran Adolfo Y a lo mejor A vos te gustaría Seguir por ese camino Durante muchos años Y si Yo con Adolfo La primera etapa Cuando llegué a la pensión Lo veía todo el tiempo En la confitería de River Y nos hablaba Permanentemente Un gran salio La verdad Que Sus palabras Hasta el día de hoy Las recuerdo Y Y Una persona Tan humilde Y tan grande Que ha sido en el fútbol Y la verdad Que uno Uno se queda Con esas palabras Hermosas Que sinceramente Se me pone la piel De alguna Porque cuando yo Llega a River No lo vi jugar Pero bueno Todo el Lo que lo han visto Mi papá En su momento Me decía Que bueno Todas las palabras hermosas Que lo idolatraba La verdad Que fueron palabras Muy lindas Ariel En un momento De la charla Le nombraste A Marcelo Bielsa Vos sabés que Hay noticias De que estaría Muy cercano Su Su arribo Al Leeds United De Inglaterra Y Generalmente Escucho estas palabras De los futbolistas Que lo han tenido A Marcelo Vos los consideras Un tipo vital En tu crecimiento Como futbolista Totalmente Yo para mi Es el mejor entrenador Que yo estuve Más allá Que yo me he discutido Me es Siempre fui un poco rebelde A la hora Con los entrenadores Y con él He tenido Varios cruces Y sinceramente Me ha dejado Una enseñanza enorme Porque por ahí Muchos te dicen Pero que te puede enseñar El entrenador te enseña O sea El entrenador te enseña Muchas cosas En movimientos Estar en la cancha Por ejemplo Bueno Yo fui un jugador De tener mucho tiempo La pelota De por ahí No, no gano nada Viste La pavada Que nos han hecho Tan mal El fútbol argentino La crítica fácil Que bueno Muchos hablan Que no Por criticar Pero bueno Puedo preguntarle A todos Los que lo han tenido Le han enseñado Muchas cosas A todos Y como te dije Anteriormente Si yo hubiese tenido Un entrenador Como él A los 16 años Seguramente hubiese sido 10 veces más jugador Que lo que fui ¿No? Si Por estos estereotipos Que hay en el fútbol argentino Uno pensaría Que Bielsa Y Ortega El burrito de Ortega No se podrían llevar bien ¿No? Porque Enseguro uno piensa Que Que Marcelo Enconcertaría Todo lo contrario Al burrito Que lo Que lo encarcelaría En algún lugar Y Ariel siempre fue Un libre pensador ¿No? Un alma libre Por el campo de juego Y esto que nos dice Ariel Nos sirve para derribar Algunos mitos Que hay sobre Sobre Marcelo Bielsa ¿No? Si Yo con él Mira De la forma Que él quería Que tiene Que juegan los delanteros Por ejemplo Mano a mano Casi siempre Todo el partido Claro Y todo Todo el periodismo Por un solo partido Que jugué contra Roberto Carlos Que todo el mundo Vos fijate El poco cerebro Que tiene Porque Marcelo Bielsa Sobre la derecha Y muchas veces He hecho gols Que me Que gambetí por la izquierda Y todo Y el tipo venía Me lo agradecía Y me decía Me equivoqué con usted O jodí no me Esas cosas Que la verdad Que bueno Uno las cuenta Hoy por hoy Porque bueno Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que se dicen Que realmente no son Es un entrenador Muy inteligente Que está en todos los detalles Te da muchísima libertad Para que juegas al fútbol Y la verdad que Pero vas a tener que estar Al 100% Si no No podés jugar Como quiere Es bueno lo de las libertades Que contás Muy bueno Excelente Y lo de la exigencia Porque es muy bueno Que el entrenador Más allá del apellido Que tenga adelante Exija Y esto Yo creo que eso También se lo reconoce Mucho a Marcelo Que los trata En la exigencia A todos por igual Exige a todos por igual Exactamente Si a todos por igual Puede ser a un sparring A un pibe Es más A mi toda la vida Me trató de usted Y la verdad que Que como que Me daba un poco ¿Vos también? ¿Vos también lo tratabas de usted? No, yo probablemente A toda la gente Lo trate de usted Porque es por la costumbre Claro A mis tíos Eso que somos amigos A gente mayor Viste en el interior Que se acostumbra A tratar de usted Pero bueno Es por respeto Más que nada Por la crianza Que uno tuvo Ariel ¿Cómo cambiaron las épocas? Cuando vos jugabas Con aquel equipo fantástico De Coco Basile En el 94 Con Maradona Todos querían Que Argentina Salga campeón del mundo El pensamiento Sigue siendo el mismo Básicamente Pero me da la sensación De que por el cariño Por el respeto Y por el idilio Que el hincha argentino Tiene con Messi Hay más ganas De que salga campeón Más Messi Que la Argentina Sí Ojalá que este grupo Siga la campeón del mundo Se lo merece Porque tantas críticas Tanto se le ha pegado A los chicos Esto que han puesto El fútbol argentino En lo máximo En donde Argentina Se merece estar Por los grandes jugadores Que tiene Coincido Pero Acá cuando no ganás O sea Empiezan a sacar pecho Todos los jugadores Que han ganado Y viste Esa cabeza Porque vos no ganaste esto No servís para nada Como que la palabra Es como con no servís Digamos Creo que eso Esas cosas Esas críticas Creo que Que no sirven para nada Yo personalmente Ojalá Y mi deseo Es que Argentina Sabe campeón Por Messi Y por todo Este grupo de jugadores Que han puesto El fútbol argentino En lo máximo Sí Yo coincido totalmente Ariel Coincido Estos son Este es un grupo De futbolistas excepcional Sí Fruto del último Gran proyecto Del fútbol argentino Que fue el de Peckerman Y que Juegan en lo más alto Son Nivel top A nivel Del fútbol mundial Y lamentablemente Se lo descalifica Perdón Eso es Eso que quería decir Se lo descalifica Todo este chico Claro Claro Y es una barbaridad Por esto que dijiste vos De llegar a las finales Y perderla Como si llegar a una final Fuera fácil ¿No? Este Es tan difícil Y vos que viviste Y fuiste al mundial Y lo jugaste Estás hablando De fútbol De alto rendimiento Y llegar a una final De un mundial Es tan complejo Y tan difícil Que solo lo pueden Lo pueden hacer Los grandes Pero también los que llegan A un mundial Son grandes Y perder un cuartos O un octavos No habla mal No habla mal de los futbolistas Todo lo contrario Totalmente Totalmente Es muy difícil Jugar un mundial Jugar una Copa de Libertadores Ya estar en la selección argentina Con tantos jugadores Que hay en el mundo Haciendo goles Y bueno Por ahí Como te dije anteriormente Se lo descalifica Es como que Hay una crítica Ensañada Con descalificar A estos jugadores Que sinceramente Yo los admiro Y los envidio Por haber jugado Una final De un mundial Y haber jugado Una final De una Copa Libertadores De la Copa América Y la verdad Que eso es algo increíble Y por eso mismo Soy el hincha Número uno De esta selección Y ojalá Que le vaya bien Acá porque perdiste No salí para nada Y no Para mí Para mí sirve Para mí sirve Sinceramente Que hayan perdido Una final Para mí sirve Y los admiro Sí Yo creo que Muchas veces sucede Y acá tengo a Nicolás Álvarez A mi vera Al frente mío Que es un gran periodista Es que muchas veces Claro Nosotros realmente Los que hemos sido Futbolistas Nicolás Valoramos Porque Nosotros sabemos Lo que cuesta llegar Nosotros sabemos Lo que cuesta el camino Nosotros sabemos Las dificultades Que tiene Llegar a los niveles Que han jugado Estos jugadores O que ha jugado El burrito Es tan complejo Y a veces La derrota Es un detalle La derrota Es una pelota Que pegó en el palo Es una circunstancia Totalmente Sí Mirá Justamente Ayer estaba viendo El partido De San Martín De Tucumán Y justo estaba Con el chapa zapata Y le digo Qué triste Para los chicos De Sarmiento Todo el camino Que han recorrido Y volver otra vez Más allá Más allá de la alegría De que un equipo Del interior Como San Martín Haya ascendido Pero Veía Los pobres Los chicos Que han Sinceramente Han hecho un gran torneo También De Sarmiento Y lo veía Cuando Costa Febre Cuando Costa Febre Que siempre De que siempre Le estoy agradecido Y hasta el día de hoy No puedo creer Lo que me pasa Pero bueno Eso es como uno Se comportó también Yo jamás tuve Nada Nada Que decir De algún rival De criticarlo mal De un periodista De pelearme con alguien La verdad que Por ahí adentro de la cancha Seguí uno Un calentón Y han pasado cosas Pero terminó ahí Después Por lo general Siempre me comporté Con respeto Hacia todo el mundo Y bueno Yo creo que eso Eso Uno Uno Sembró eso Y bueno Gracias a Dios Hoy tengo el respeto De toda la gente De colegas Y eso Eso está bueno Mi pregunta final Y lo dejo al mono Para que después Siga charlando con vos Contaste que estás Con la formación De juveniles en River Chicos de 10, 12 años Te tocó mirarlo A uno fijo A la cara Y decirle Vos de donde sos Y que te diga Soy de Ledesma En Jujuy No Lo que me pasó Un día Bueno Los primeros días Que llegué Hay unos chaqueñitos Ahí que están Que son hermosos Y se me acerca Así Y se me pasa Che Dice Y vos ¿A dónde jugaste vos Jueves? Y justo estaba Juanjo al lado Y el otro Que nos reíamos Y esas cosas La verdad Que Y después Cuando pasó el tiempo Bueno Ya me empezó A pedir foto Ah ya sé ¿Dónde jugabas vos? Ah después fue a Google ¿No? Te humilló Y se enteró La verdad Que son cosas increíbles Como te digo Son hermosas Pero bueno Más gente Chicos del interior Que uno trata De ayudarlo Permanentemente Que sé lo que siente También si los papás Si los hermanos Que bueno Es tu sangre Y uno Los extraña Tu barrio Tu calle Pero bueno Ellos están Con un sueño Como el mío Que era jugar en primera Y uno trata De ayudar Lo que más pueda Vos sabés que Nosotros hemos jugado Muchas veces En contra Siempre Los Boca y los River ¿Cómo te fue con él? Como todos los futbolistas Bien y mal Hemos ganado Y hemos perdido Seguro Totalmente Y Pero el burrito Esos tipos Esos ídolos sin camiseta Nos pertenece a todos Si a todos Porque hasta los hinchas de Boca Como yo Le tenemos un gran respeto Y una gran admiración Y el otro día Fuimos a la fiesta del sol A San Juan Si hermoso Y hermoso lo pasamos Y estuvimos charlando Hasta las 2 o 3 de la mañana Y Y Y yo Y yo Te quiero preguntar burrito Porque viste Cuando uno juega La vorágine El día a día Este Y ahora es como que Nosotros nos damos cuenta Por el cariño De la gente De reconocimiento Lo que hemos sido ¿No? Y ahora lo disfrutás más Porque vos siempre fuiste más De escaparte De recluirte Ahora lo disfrutás más O seguís con esa Con esa Con esa Con esa primera conducta De escaparte De no estar delante De la gente ¿Cómo lo digerís Y uno ya está más grande? Y la verdad que Todos los que se te acercan Es con cariño Con amor Y Y admiración El tema de decirte Aparte De hincha Se acuerda hasta De un entrenamiento Que hiciste No sé En una pretemporada En Tandil Por ejemplo Tiene una memoria Que O para bien O para mal Así que por eso Siempre digo No hay que decirte No hay que decir nada Porque cuando te cruzas A un hincha La verdad que Se acuerda de todo Y eso Y eso Hoy por hoy Estoy un poco más relajado Que soy una gente Por ahí Es buena Se te acerca Al futbolero Viste Se identifica Con mi forma de jugar Y Y uno trata De sacarse una foto Me da vergüenza Digamos Soy un poco más Tímido Digamos Sí, claro Mis hijas siempre me dicen Papá reíte Papá reíte Y a mí me agarra Como transpirar Transpirar un poco Pero así Uno está Un poco más Más grande Y más relajado Ariel Para ir terminando No puedo dejar De preguntarte Por tu River ¿No? Qué es lo que esperás Qué es lo que visualizás Ahora viene Esta noche Se sordía la Copa Libertadores ¿Te gustaría jugar con Boca? Que juegue River con Boca Nuevamente Contame un poquito Qué ves de tu River Sí, bueno River últimamente No estaba jugando bien Pero creo que En los momentos difíciles Este grupo De jugadores Este cuerpo técnico Creo que ha aparecido En los momentos más difíciles Así que eso La admiración Que yo tengo Por este grupo de River ¿No? Sinceramente En los momentos Que estaban por caerse Sacaron pecho Y siempre Siempre sobresalieron Así que seguramente Este parate También le va a servir Para bueno No sé si pueden Traer refuerzos Si pueden Contratar Pero bueno El grupo que tienen Es muy bueno Está el sorteo Y la Copa Libertadores En el mano a mano River es muy fuerte Sinceramente River juega Juega diferente En el mano a mano Y nada Como hincha Mi hijo también Enfermo de River Así que vamos a la cancha Y al entrar Y ya uno lo vive Como hincha Y es hermoso Ir a la cancha Y ver toda esa gente Que va Y encima Los partidos De la Copa Libertadores Son muy lindos Así que Ojalá que Que pueda llegar Hasta la final ¿No? Pero no me contestaste Si te gustaría Que juegues con Boca No, no, no Si, seguramente Si Me encantaría Como verlo A mi también A mi también Me gustaría cruzar Con River Por Shomo Por todas esas cosas Y toda la expectativa Que se vive Y la verdad Que es hermoso El jugar River Boca No hay otra cosa igual Vos que jugaste En España Como jugó Lo más maravilloso Que me pasó a mi Haber jugado Mucho River Boca Gané Perdí Empaté Pero el estar En la cancha De River En la cancha De Boca Es hermoso Entrar en la cancha Y un mes antes Que la gente Empiece a hablar Y todas esas cosas Es maravilloso Es mucho problema De eso Lo hay que pagar Para jugar Esos partidos Para ir terminando Ariel Te hago una pregunta Sobre alguien Que vos compartiste Que es Marcelo Gallardo Si en aquel entonces Vos visualizabas O vos pensabas Que Marcelo Podía ser el entrenador Que soy O te sorprendió Yo creo que uno Eso no lo puede ver Cuando está jugando Al fútbol Creo que ni él Puede creer Lo que le ha pasado O sea Para bien Porque sinceramente Lo que ha logrado Que empezó a ser entrenador Ha ganado todo Lo que se le puso En el camino Y la verdad Que eso es admirable Sinceramente Ha puesto a River También en En un lugar Que bueno Era muy difícil Verlo Porque bueno Como estaba el club Que estaba muy mal Ha estado En otra categoría El pelado en medio También hizo muchísimo Para que River Esté A donde está también En el momento Más difícil Estuvo Y nada Palabra de admiración Como haberlo tenido Como compañero Y por todo lo que está Haciendo por el club Que uno ama Bueno Hablando de admiración Aquí Me manda mensajes Hinchas de River Obviamente No te vas a sorprender Pero también Hinchas de Boca Porque como dije antes Vos sos un ídolo Sin camiseta Te admiramos todos Los que están en la tribuna Los que jugábamos Adentro Con vos Y contra vos Así que Buena vida Burrito Lo mejor para vos Y gracias por Por atendernos Ha sido un placer Bueno Fernando La verdad que Sabes que te respeto mucho Te quiero mucho Más allá Como dijiste vos Que somos rivales Pero bueno Siempre con tu respeto Y de la forma que te manejas Con la gente Y cuando te escucho Por ahí en televisión También la verdad que Es muy lindo Como te expresás Y como hablas de fútbol Y yo creo que Esas cosas Le hacen falta A la radio A la televisión Porque bueno Uno habla Con respeto Más allá que puede Hacer una crítica Y descalificar Creo que Eso es lo más lindo Escuchar De un colega Así que nada Lo mejor para vos Y un abrazo grande Para todos Ariel en nombre De todos los periodistas De la República Argentina Sabe que se te quiere Y se te respeta muchísimo Gracias igualmente Yo también los respeto Y muchísimas gracias Por sus palabras De nada Ariel Un abrazo Tiburrito Buena vida Un abrazo Buen día Chao Chao Ariel Arnaldo Ortega En este diálogo Imperdible Primicia de Conexión Abierta Y de mano a mano En el programa Que linda charla Con el mono Navarro Montoya Con vos mono Si la verdad que Cuantos títulos dejó Si Hemos tenido una charla Muy linda En San Juan Cuando fuimos a la Fiesta del Sol Estaba Fernando Cabenagui También Y yo siempre digo lo mismo El fútbol une Y por más que nos hemos Enfrentado muchas veces Los futbolistas Nosotros los futbolistas Tenemos una frase Nicolás A ver Que es aquella Este jugaba bien de verdad Y este jugaba bien de verdad Este jugaba bien de verdad Este era un crack Era un jugador excepcional Desequilibrante Uno contra uno Siempre buscaba el área Del potrero del Edesma Al monumental Del Bajo Belgrano Si Un crack Un crack La verdad que ha sido Un placer enorme Hablar con Ariel Porque Ariel respira fútbol Viste Vos ves que Muchas veces Claro Como le dije en algún momento A Ariel Él le escapaba Y le escapa a veces también Pero cuando vos tenés La posibilidad De tener Una charla con él Te das cuenta Que Ve fútbol Consume fútbol Le gusta el fútbol Y tiene memoria Porque Él se acuerda De sus maestros Él reconoce A sus maestros Y yo creo que Eso es muy importante Mira Déjame contar Esta negocia Estábamos en el monumental Con Gustavo Vergara Y con Víctor Virizuela Transmitiendo el partido Por cadena 3 Creo que año 2005 2006 Por ahí Y ya el burrito Venía con algunos Problemas personales Fue suplente Ese partido Ingresa a los 25 Del segundo tiempo Y eso de la media hora De los 35 Por ahí Le pican Lo habilitan Queda cara a cara Con el arquero de San Lorenzo Se la pica por arriba No estaba bien Desde lo físico Él Una cancha mojada Lluiosa Un golazo Y son esos tipos Viste Que entran en la historia Y que Provocan Que el periodista En ese momento Quiera dejar de ser periodista Y se transforma en hincha Porque Se transformó En hincha de todos Viste Hizo esos goles Por eso La referencia Alito Costafebre Dijo Me voy Me voy Y se fue Esos goles Que quedan Para la posteridad Si Son de esos De esos futbolistas Que Viste aquello De que Por tal jugador Uno paga una entrada Para ir a verlo Bueno Este corta ticket Por este pagabas Una entrada Para ir a verlo Un jugador Notable Notable Este De los mejores que vi Si yo también De los mejores que vi Yo también Este Yo lo tengo Al nivel de los Bocini De los Alonso De los Román Este Jugadores Que han hecho historia Y que por sobre todas las cosas Trascendieron las camisetas Si Que es lo más difícil En el fútbol Porque Cuando vos estás con una camiseta De un equipo determinado Generás antagonismo Por ahí Del adversario de siempre O de otros equipos A Messi A Canilla Mira yo pensaba Que bueno sería Que Lionel vuelva al fútbol argentino Y se ponga la camiseta de Añuel Digo Que hincha de central Si se juega el clásico En Arroyito Va a insultar a Messi El que está bien de la cabeza Tiene que aplaudir Y La reverencia Viste Que es algo común en el fútbol Cuando a Messi le hacen así No No Si por supuesto Yo recuerdo episodios Yo recuerdo Aquella vez Que Bochini fue a la cancha de Boca Y fue aplaudido por la cancha de Boca Y mirá que Bochini juega en un club grande Como es Independiente Y le hizo goles muy importantes a Boca Si Me ha hecho goles a mi también En algún partido que por ahí definió algún campeonato Pero claro La figura de Bochini Es como la figura de Ortega Un jugador que conmueve Porque aquellos jugadores que quedan para siempre Son los que emocionan Y Ariel emocionaba Ariel emocionaba permanentemente Exactamente Y hablando de emociones Viste que este programa Cuando nos da el tiempo Pasamos buena música Y hay que pasar buena Y vamos a escuchar a Maná Muy bien Ya volvemos Desde donde estés Acompañanos El fútbol une Mano a mano Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras Hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras en la piel Hay mentiras compasivas Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad Ay, 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 ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Y mi verdad Ay, Dios santo Estás escuchando Mano a mano Con Carlos Fernando Navarro Montoya En un mundo tan irreal En un mundo tan irreal No sé en qué creer Y ser mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Ha pasado mi verdad Por Maná y por Shakira Un hermoso tema Precioso Como el momento Que hemos pasado Con Ariel Con el Burrito Ortega Que ha dejado cosas Para analizar Y para pensar De un hombre Que está buscando Su espacio Su lugar Y que parece que De la mano De la docencia De la enseñanza Junto a los chicos A los niños De River Play Que sueñan como él Alguna vez soñó Como bien lo dijo Ariel Está encontrando Su camino Y me alegra mucho Por él Me alegra mucho La verdad que sí A mí me alegra De sobremanera Haberlo escuchado muy bien Como lo escuché Reflexivo Pensante Muy inteligente A la hora de responder Está muy bien Ariel Y está muy bien Trabajando con los chicos De 10, 12 años Ahí en la pensión Claro que Cuando llegan Imagínate ahora Con el tema De que los chicos Los niños Ya saben manejar internet A lo mejor Saben quién es Pero contó la anécdota El chaqueñito Que le dijo Y vos qué hacías Claro Es extraordinario Y sí Y sí Porque muchos chicos Este No son contemporáneos En este caso De Ariel Me puede pasar a mí Le puede pasar a otros Que nos dedicamos A la formación Pero claro Ahora la tecnología Te permite La sorpresa Yo imagino La carita De este chico Cuando Fue a su A su móvil O a su Computadora Y googleó El nombre de Ariel Ortega Y lo voy a aparecer Claro A mí me entrena Este hombre Claro A ver Yo creo que Ariel Está entre los Mejores jugadores De la historia De los 5 o 6 Mejores jugadores De la historia De River De River Y del fútbol argentino También Y del fútbol argentino Yo me animaría Que también Ha sido un jugador Excepcional Lindo lo que contó De Adolfo Pedernera También con lo que significó Adolfo para River Y para el fútbol ¿No? Sinceramente Pero él tiene un nivel De idolatría Tiene un cariño Por parte de la gente De River Por eso te digo Para mí le compite De igual a igual Angelito Labruna Y Alberto Alonso Que bueno esto De los maestros De los que enseñan Cuanta importancia Tienen para nosotros Los futbolistas Y creo que En ese sentido El fútbol argentino Necesita De los maestros Y más en esta época Los niños Por eso es tan importante La función Que cumplen socialmente Las instituciones Por eso celebro Como tiene River Como tiene Vélez Como tiene Independiente Que los clubes Tengan escuelas Donde los chicos Además de jugar al fútbol Aprendan a vivir ¿Sabes a quien imagino En ese rol Dentro de un tiempo No muy lejano A un tipo que Yo quiero y respeto Muchísimo Como Julio Falcini Va a aprender muchísimo Sebastián Bataglia De Julio Me parece que La idea de Julio Que le están haciendo Muy bien las cosas En Banfield Se está recuperando Un problema Importante de salud Es Seguir en Banfield Y después en el corto plazo Me parece trabajar En las divisiones Inferiores Parece que es uno De los maestros Del fútbol También Julio Falcini Si, si Claro que si Evidentemente Y que coincidencia Hay Nicolás Con Marcelo Bielsa ¿No? Viste Hay unanimidad En cuanto a Al reconocimiento Fijate que Chilaber Que tuvo en Vélez A dos técnicos Extraordinarios Como Carlos Bianchi Y como Bielsa Y más allá de respetar La figura de Bianchi Él lo elige a Bielsa Como el mejor entrenador Que tuvo Si Y todos cuando hablan De Bielsa Tiran dos o tres Tics fundamentales ¿No? El del respeto De la exigencia Pero también El de la enseñanza Que ellos han aprendido Con Marcelo Mejoró indudablemente La raza del futbolista Marcelo Bielsa Evidentemente Y ese De esos hombres Que son referenciales ¿No? Porque Podemos decir claramente Que hay una línea Marcelo Bielsa ¿No? En los entrenadores A veces excedida Porque hasta caminan Como él Y tienen Y copian tics De eso De no mirar a la cara Yo le digo también Que mejoró A los periodistas deportivos Porque cuando vas a hacer Una entrevista Que en realidad No es una entrevista Porque es una conferencia De prensa Porque no da notas Individuales Vos tenés que ir Muy preparado Con mucha información Y hacer una pregunta Muy inteligente Para no quedar En posición adelantada Sí Igualmente yo creo que La mejor manera De reverenciar O de agradecer A quienes nos enseñaron No es imitándonos Exageradamente No hace falta caminar Como él No hace falta No mirar como él En las conferencias De prensa Lo que es necesario Es imitarlo En el campo En la enseñanza En la manera De manejarse Y de tratar Al futbolista Ahí tenemos que imitar A los maestros El otro día Me gustó una columna De Enrique Macaya Márquez En Infobae Hablando de maestro Sí, hablando de maestro El máximo ¿No? Enrique Dijo Messi es la solución Pero también es parte Del problema En la selección argentina Me pareció muy inteligente De la manera Que lo contó él Que tenía esa particularidad En fútbol de primera Cuando Enrique Con Marcelo Hacían el programa Enrique siempre hacía Una editorial Y en un minuto y medio Te dejaba pensando Toda una semana Yo creo que Los maestros justamente Lo son No solo por lo que te enseñan Sino porque te hacen pensar Cuando alguien Cuando alguien a vos Te hace pensar Evidentemente Es alguien que te está Aportando mucho Y que está Iluminando el camino ¿No? Y yo creo que En cualquier actividad De la vida Son vitales Y son imprescindibles Esas personas Como en la carrera Del periodismo Lo ha sido Macayamarca Y vos tendrás seguramente Más maestros Que nombrar Y yo Néstor Ibarra Claro Y yo en mi carrera Como entrenador Por supuesto Que tengo muchos Para nombrar Pero que bueno Que existan esas personas Y que bueno Que hoy en día Más que nunca Esas personas Tengan un espacio En este mano a mano final Seguramente cuando vos Estabas en el arco Decías Yo quiero ser Como Hugo Gatti Después terminaste Siendo Navarro Montoya Y a mi me pasa He tenido la fortuna De verlo a Víctor Hugo Relatar adentro de una cabina Otro maestro Otro maestro José María Muñoz José María Muñoz No lo conocí personalmente A Néstor Ibarra Pero por la línea De Néstor Ibarra Y de Julio Ricardo De ahí sale Todo lo que uno quiere ser Exactamente La verdad que ha sido Un programa excepcional Mano a mano Más que nunca Te agradezco Yo te agradezco Ahora Aquí en Conexión Abierta Lo dejamos en compañía De Luis Bremer Buena compañía Exactamente Viene con todo el tema De los Martín Fierro Sí, sí, seguramente Viene recargado Luis Bremer Y nosotros Renovamos la invitación Y el compromiso Para el próximo lunes Cuando aquí en Conexión Abierta Este mano a mano Un programa de fútbol Perfecto Un programa de radio Donde se habla de fútbol Porque como dice Carlos Fernando Navarro Montoya A esta hora En este punto del día El imaginario Porque esto es internet El mono te dice El fútbol lunes Carlos Fernando Navarro Montoya Está en Radio Conexión Abierta Auspiciaron este programa Rodicio Costanera Norte Único por nuestro sistema Aspeto Corrido Parque Y Vista al Río Contamos con espacios privados Para eventos sociales Y corporativos Conozca nuestras promociones Al 4788-5405 O vía e-mail Info Arroba Rodicio Costanera Punto com Punto ar Friar Son 70 Camiserías Comida rica Todos los días Friar Siempre cerca Tú ya está Con salchichas Hamburguesas Y todo lo que te gusta Comida rica Todos los días Compartiendo con amigos Disfrutando En familia Friar Comida rica Todos los días Friar Hijos de Omar Cobian Te invitan a vivir Una experiencia única En las salas de juegos Y casinos Oxa De Federación Chajarí Y otras 5 ciudades De Entre Ríos Con sus ruletas Electrónicas Máquinas tragamonedas Shows en vivo Y gastronomía de nivel En el corazón De las termas Podrás disfrutar En familia De sus parques acuáticos Toboganes de agua Y pileta de olas Ingresá a www.oc-mediosa.com Y encontrá toda la información De nuestras salas Próximamente El añorado proyecto Del Hotel Casino Federación Será una realidad Visita el casino Con sus ruletas electrónicas Las termas Y el parque acuático Con sus toboganes Federación Descanso y entretenimiento Asegurado En Entre Ríos ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto Que siempre soñé Viajar a conocer El país de mis abuelos Disfrutar la primera noche En mi propia casa Abrir las cortinas De mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Te quiero ver crecer Bien Gracias.